Soy Néstor Adán Flores Espinosa, soy estudiante de la Escuela de Etnología y Gastronomía en Ensenada y actualmente cruzo el sexto semestre. El por qué opté por esta carrera es principalmente por el amor a la gastronomía, pero al entrar a la carrera te das cuenta de que no nomás es la comida lo que tú preparas, sino también es el servicio al cliente y hasta la misma administración del mismo restaurante. Es por eso que creo que es una carrera muy completa, la cual cumple todas las áreas necesarias para un restaurante. Pues yo siento que es un privilegio porque te das cuenta de que al ingresar solamente son unos cupos limitados y toda la cantidad, toda la gente que hace el examen y es como, no sé, sí es un privilegio el poder entrar y ser seleccionado por la UABC. Mi nombre es Sandra Yasmín Rodríguez López, curso la carrera de Gastronomía en tercer semestre en Campus Ensenada, Escuela de Etnología y Gastronomía. Elegí la carrera de Gastronomía porque quiero dedicarme a algo que realmente me apasiona. Me gusta mucho saber cómo todo lo que hay detrás de un platillo, no es solamente lo que nos presentan, sino que hay todo un mundo detrás, algo que, pues a lo que nos están preparando. Y me interesa mucho como conocer la historia, pues de la cocina de México y en general de muchas otras cocinas y culturas. Mi nombre es Keemichel Chico Pantoja, estoy cursando el segundo semestre de Gastronomía aquí en el Campus Ensenada y agarré esta carrera porque me gustaría emprender un negocio más adelante a futuro, ya sea como de banquetes para hacer eventos. Me siento muy feliz y muy orgullosa porque es como una, es un campus que está muy reconocido. Mi nombre es Evelyn Joana Cedo Cepeda, curso el primer semestre de la carrera de Gastronomía en el Campus Ensenada. Escogí la carrera de Gastronomía porque me gusta mucho la cocina y el ámbito cultural. Me gusta mucho la convivencia entre los maestros y la forma de aprendizaje. Es un orgullo pertenecer a una escuela reconocida. Yo soy Hugo Méndez Bautista, soy de primer grado de Gastronomía de UABC. Estoy cursando en Ensenada, Baja California y escogí esta carrera solamente porque quiero abrir un restaurante. Se siente bien, está padre, el ambiente es demasiado tranquilo, está muy interesante, así decirlo.